Hoy vamos a quitar la cuenta de Google de un teléfono Tech Pack El modelo es el M5 Go Tiene Android 10, aquí está la marca Y les quería comentar que es un método un poco complicado Así que síganos a la piel de la letra Como ven aquí no me sale la opción de la cuenta Simplemente sale la pantalla en blanco Pero quiere decir que el teléfono está bloqueado No sé si se da un fallo en el dispositivo O el Android 10 casi venga Y una vez que lo tengamos cuenta de una red Wi-Fi Vamos a ir al principio, vamos a hacer lo siguiente Vamos a cambiar lo que es el idioma Para que nos dé una opción y poder acceder a lo que es el Internet Vamos a ir aquí a este idioma en específico Seleccionamos la primera opción Y como ven ya se cambió Simplemente le damos en comenzar Y le damos en siguiente Aquí vamos a esperar a que nos cargue Y como ven ya se nos habilitó lo que es el globito Simplemente lo mantenemos presionado Para que nos dé el acceso Y vamos a seleccionar el último La opción y vamos a seleccionar otra vez Y vamos a seleccionar ahora las letras de abajo Y vamos a agregar un teclado Que es este Y vamos a seleccionar esta opción Y la vamos a dar aquí en el cuadro azul Aquí le vamos a agregar el teclado Y ya se agregó Ahora le vamos a dar hacia el inicio Donde nos pide lo que es el idioma Le vamos a dar hacia atrás Para cambiar lo que es el idioma A español Ya una vez que hayamos hecho eso Le vamos a dar en comenzar Y la vamos a dar en omitir Vamos a esperar a que nos cargue Y se hagan los cambios Una vez más nos manda la pantalla blanca No pasa nada Simplemente ver todas las redes Y agregar red nueva Ya les pongo a dar ahí amigos Y ya nos está cargando lo que es el teclado Y ya está la opción de lo que es el mundito Lo que es el internet Lo seleccionamos Y le damos donde dice configuración de idiomas Le damos donde dice agregar teclado Y le damos a donde están las flechitas En los idiomas que tienen flechitas Cualquiera de ellos nos sirve Seleccionamos uno Y le damos a los tres puntos Le damos donde dice ayuda y comentarios Vamos a esperar a que nos cargue Y vamos a escribir lo siguiente Pero bueno vamos a verificar algo Ya que muchas personas van a decir Que habrá la primera opción Que porque ahí sale lo que es el video de YouTube Pero esa opción ya nos sirve Si le damos en click Ahorita vamos a ver que no nos mandaría a ninguna parte Si le damos a los tres puntos Si le damos en compartir No se comparte nada Si le damos hacia atrás Si le damos en los tres puntos En ver más Debería abrirnos el navegador Y no lo abre Está bloqueado ya que es el Android 10 Simplemente lo vamos a encerrar Y ya esto Este método ya nos sirve Este es el YouTube Del video Simplemente vamos a dar aquí Donde dice escribir el problema Y vamos a darle en delete Así Delete Que es borrado o algo así O desactivado de aplicaciones Y vamos a seleccionar la opción número 1 Esta que está aquí Presiona para ir a configuración de la app Vamos a seleccionar esa Y vamos a esperar a que nos cargue las aplicaciones del dispositivo Aquí ya nos estarían cargando todas Solamente es cuestión de esperar Y vamos a seleccionar lo que es la opción de Google Chrome Y le vamos a dar en abrir Aquí ya nos estaría abriendo lo que es el navegador Simplemente lo vamos a aceptar Siguiente No gracias Y vamos a Accederlo Acceder a lo que es YouTube Vamos a acceder aquí directamente A la página de YouTube Pero antes que nada vamos a acceder al Google Para que me mande directamente A la página Y bueno ya nos manda directamente a Google Ahora sí Aquí vamos a escribir lo que es YouTube YouTube.com Vamos a irnos aquí Y vamos a esperar a que nos abra la aplicación Ahora sí Aquí sí nos tendría que abrir Ahí está Y vamos a escribir en el buscador lo siguiente Vamos a escribir el nombre del canal Vamos a poner el nombre del canal Así tal como lo estoy escribiendo Obviamente Y vamos a darle en buscar Vamos a seleccionar la primera opción Que es el Itachi Clan Y Vamos a la lista de reproducción Vamos a darle en dice Cuéntate Google Y vamos a buscar un video En específico En la descripción de ese video Vamos a tener los que son las aplicaciones Que vamos a utilizar Que son dos Igual se las voy a dejar en la descripción De este video que están viendo Para que los busquen directamente El video que estamos viendo O el video que yo voy a buscar Cualquiera de los dos sirve Ya que ahí van a estar Las aplicaciones en la descripción Simplemente ahí las pueden descargar directamente Vamos a ver ¿Cuál es el video? Yo creo que es este Si es este El de eliminar el cuenta de Google En un Zoom Onits S Con Android 8 Pero igual sirve para Android 10 Las aplicaciones que vamos a utilizar Simplemente desplazamos la descripción del video Y como ven aquí está lo que es remote Uno APK Removedor de cuentas de Google Seleccionamos el link Vamos a esperar un poco Simplemente vamos a esperar los 5 segundos Para que nos cargue Aquí Vamos a darle en español Y vamos a esperar a que traduzca la página Y le vamos a dar en permitir Siempre tenemos que darle en permitir amigos A este tipo de páginas Cuando vamos a hacer una cuenta de Google Para poder que nos dé acceso Cerramos esto Nos movemos otra vez ahí Le vamos a entrar a publicidad A ver si ya me manda directamente A lo que es el link Bueno aquí no me mandó Entonces vamos a volverlo a abrir No pasa nada Lo volvemos a abrir Y vamos a darle los permisos Que no es más seguro que nos piden los permisos Una vez más Cerramos esto Vamos a esperar los 5 segundos Vamos a esperarlo Y vamos a darle en saltar publicidad Aquí está en el video La opción de permitir La vamos en permitir Para que nos mande directamente a la página Y aquí ya nos está cargando lo que es el link De media fire Y vamos a cerrar esto Para que se agilice Vamos a cerrar una vez más eso Vamos a cerrar esto Y la vamos a dar en descargar Simplemente se va a empezar a descargar amigos Como es una aplicación que está un poquito pesada Bueno ya aquí no saldría esto Vamos a hacer esta etapa Que se empiece a descargar No me había salido Simplemente podemos cerrar esto La aplicación va a tratar un poquito en descargarse Ya que está un poco pesada Y también depende de su conexión a wifi Ahora vamos a irnos al segundo link Al segundo link que está en la descripción del video Y vamos a esperar a que nos cargue para Descargar lo que es la aplicación Aquí va a ser lo mismo 5 segundos Y le damos en saltar publicidad Si nos sale la opción permitir Y vamos a esperar a que nos mande A lo que es la página Aquí está Aquí vamos a esperar a que cargue un poco la página Ya que a veces que se tarda Le damos en última versión Le damos en descargar Y otra vez en descargar Y bueno Aquí ya nos estaría saliendo el mensaje Aquí está Esta aplicación pues pesa un poquito menos Pero vamos a esperar a que se descargue No vamos a los tres puntos En descargas Y aquí ya podemos instalar Lo que es el remote 1 APK Ya lo podemos instalar Vamos a esperar a que nos abra Y nos salga la opción de configuración Aquí está Y vamos a esperar a que nos Salga a confiar en esta fuente Lo activamos Le damos en instalar Y aquí se va a tardar un poco amigos Se instalará esta aplicación Ya que esta aplicación es lo que hace Todo el proceso Todo el trabajo De quitar la cuenta Obviamente Así que vamos a esperar unos segundos A que se termine de instalar No se desesperen A veces puede tardar un poco También depende como les comentaba De la conexión al wifi Y todo eso A mí se va a estar Tardando un poco Pero eso es normal Voy a tratar de recortar el video Para que no se haga tan largo Y bueno amigos Aquí continuamos La aplicación no se termina de instalar Bueno ya está Y vamos a Vamos a esperar a que se termine Descargar lo que es el nuevo launcher Bueno No se si se extravaría Si a usted le pasa eso Simplemente le cierran aquí Quiere decir que se descargó Igualmente la instalamos Esta se debe de tardar un poco menos Ya que la aplicación Pesa menos obviamente Y pues como es un launcher Pues se supone que es más ligero Vamos a esperar entonces A que nos salga la opción De abrir Y vamos Vamos a seleccionar Lo que es esta opción Utilizar valores predeterminados Y nos mandaría otra vez aquí No pasa nada Eso es porque Le dimos permiso A la aplicación de Nova Launcher Hacemos el mismo proceso Configuración de idiomas Agrega el teclado Buscamos un teclado Con la flechita Los seleccionamos Le damos a los tres puntos Ayuda y comentarios Igual escribimos los de hace rato Los de delete Y seleccionamos la primera opción Vamos a la opción número uno Y vamos a buscar lo que es Cron Los seleccionamos Le damos en abrir Y como ven Ya nos abrió Directamente en el google Donde nos quedamos Le damos en los tres puntos Le damos en descargas Y ahora si Vamos a instalar Lo que es el Nova Launcher Eso que pasó Es porque le dimos un permiso Por eso se salió Y nos mandó directamente Al principio Pero ya no nos tendría Que pedir el permiso ese Ya que ya se lo dimos Nomás es cuestión De esperar a que se instale Y continuar Vamos a darle en abrir Una vez más Y ya lo estaría cargando Lo que es el menú Ahora lo que vamos a hacer Es Deslizar Y hacia arriba Y buscar lo que son Las configuraciones Los ajustes Ya que vamos a Inhabilitar una opción En seguridad Vamos a buscar Lo que son Ads de administración A mi no me sale activa Pero Hay personas que le dan Salida activa Les voy a mostrar como Simplemente le damos Hacia atrás Si no sale ese error Así les va a salir Simplemente la desactivan Y Les va a pedir otra Comprobación Simplemente le dan Hacia atrás Y bueno Como ve ya está Desactivado Una vez que lo hayamos Desactivado Le damos a dar Hacia atrás Y le vamos a dar Donde dice Aplicaciones Y notificaciones Ahí le vamos a dar Vamos a esperar A que nos cargue Vamos a ver Todas las aplicaciones Y como ven Ya están las aplicaciones Del sistema Ahora vamos a desactivar Lo que es el servicio De Google Play Vamos a dar En habilitar Y forzar detención Para que nos Jonde Lo que es una versión Más antigua Del Google Le damos Hacia atrás Una vez más Hacia atrás Y Vamos a irnos A cuentas Vamos a agregar Y Le damos en Google Como ve ya va a aparecer Un tono azul Ya no aparece Actualizado Aquí nos pide esto La aplicación Le damos en continuar Y nos va a salir Este pequeño error No pasa nada Una vez que nos sale eso Simplemente le damos En aceptar Y Aquí Vamos a Presionar la pantalla Vamos a poner Una cuenta A la cual tengan acceso La cual estemos utilizando Yo voy a poner la mía Ponemos la contraseña Y ya no sale otra vez Ese error Quiere decir que Todo salió bien Simplemente le damos Hacia atrás Y Antes de De reiniciar El dispositivo Ya que hay muchas personas Que lo reinician Y les salen fallas Vamos a Add Y notificaciones Ver 28 ads Y vamos a Habilitar La aplicación Que inhabilitamos Esto es muy importante Le damos a los tres puntos Reestablecer preferencias Y vamos a esperar Unos segundos A que se Reestablezca La aplicación Ahí está Ahora si Ya podemos Ya podemos Reiniciar El dispositivo Nos va a salir Esto una vez más Le damos en continuar Son los permisos Del remote 1 APK En el Android 10 Le damos en Reiniciar Y vamos a esperar Unos segundos A que se Reinicie El dispositivo Y se Apliquen Los cambios Y así Llegaron Hasta aquí Amigos Quiere decir Que si Sale todo bien Ya nomás Es cuestión De Iniciar El dispositivo Para que se Agregue La cuenta Que acabamos De poner Ahorita Van a notar Que el teléfono Se va a poner Un poco lento Aquí Y no pasa Nada Simplemente Se espera Lo que vaya A tardar Puede tardar Hasta unos minutos Y se van a dar Cuenta Que ya no nos Va a salir El problema De la pantalla En blanco Quiere decir Que la cuenta Ya se Quitó Ahorita Vamos a ver Si me sale El error Ese Ahí está Este error Ya no sale De la pantalla En blanco Sale este error Ahora Simplemente Le damos En omitir Y Ya aquí Estaremos saltando Lo que es la cuenta Igual aquí Va a tardar Un poquito Unos segundos Ya se agregó La cuenta Y simplemente Le damos En aceptar Vamos a darle Aceptar Vamos a darle En omitir Ya nomás Es cuestión De iniciar El teléfono Normalmente Amigos También Les quiero Recomendar Que si ya Hicieron Todo esto Pueden hacer Un último Formateo Para que Se borren Las aplicaciones Que utilizamos En el proceso Y el teléfono Quede totalmente Limpio Vamos a esperar A que se inicie Y Ahí está Ahora nos está pidiendo Lo que es el launcher Yo voy a utilizar El launcher En el dispositivo Le damos En el launcher Y le damos En siempre Aquí Como les comentaba Están las aplicaciones Que instalamos Son un poco Molestas Muchas personas Me preguntan Si las pueden eliminar Si las pueden eliminar Pero lo recomendable Es si los ajustes Y de aquí Vamos a hacer Un formateo En general Para que ya No nos pida cuenta No nos pida nada Como ven Aquí está Es un M5Go Tiene Android 10 Aquí está el modelo Y bueno Aquí en el número De compilación Lo vamos a activar Y vamos a activar Lo que es la opción De programador Bueno Ahora vamos a sistema Y vamos a ir En las opciones avanzadas Opciones de programador Como ven Ahí sale el fallo De la remota 1pk Seleccionamos esto Si no lo ponen activar No pasa nada Amigos Si no lo activan Ahora sí Vamos a restablecer El dispositivo Y aquí se nos va a trabar A veces un poco Pero no pasa nada Aquí se va a guardar El teléfono Lo van a tener que volver a iniciar Unas tienen que esperar Que encienda Y ya no les pedirán Nada de cuenta